Bueno, estamos muy orgullosos, somos de la Comuna 5, Castilla, por acá por este lado tenemos ropa de segunda, hay gran variedad, tanto para hombres, mujeres, también hay ropa nueva por si se quieren acercar, tenemos también esos zapatos nuevos para los niños, para que vengan y se acerquen, nos pueden seguir por las redes sociales como Percha Sostenible, y por este otro lado tenemos el kit de las suculentas. Cuéntanos de esas plantas, cómo es el cultivo, Sí, las traemos directamente desde el corregimiento de San Cristóbal, acá tenemos las suculentas y las materas que son realizadas directamente desde los alfareros del corregimiento de San Cristóbal, los hacen directamente ellos, las suculentas también son sembradas en el corregimiento, y ya viene el kit completo, el día de hoy estamos haciendo una rifa también para las personas que sean interesadas, Si no pueden comprar el kit, también tenemos una rifa donde pueden tener su número por un aporte voluntario, lo que les nazca el corazón. A ver, puede cuéntanos, ¿mi siembra qué es? Listo, mi siembra es lo que es acá esta parte donde son las especificaciones de cómo se debe sembrar la suculenta, porque no todo el mundo sabe cómo sembrarla, entonces aquí le especificamos de el paso 1 hasta el paso 5, Cuánto debe ser el riego, cuánto debe ser el riego, porque las suculentas tampoco se pueden llenar mucho de agua porque se ahogan, entonces también tienen sus piedras de colores para drenar, entonces acá estamos, las personas que están interesadas. Cuéntanos, ¿ustedes cómo figuran redes sociales, números de teléfono? Listo, estamos en el Instagram como, esta sería Fercha Sostenible, y esta sería Plantamaticas, en el Instagram también nos pueden pedir, estamos a domicilio también, a toda la área metropolitana, por si les interesa, y a la orden.